Bueno, la nota que viene es muy difícil, muy difícil, muy triste, y Bruno la va a llevar adelante hasta que yo más o menos, si veo algo que falta o que quiero preguntar, te interrumpo, pero la nota la manejás vos, Bruno. Buen día. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo están? Buen día a todos. Bueno, lamentablemente el sábado, previo al partido de la final de la Copa Sudamericana, no enterábamos que falleció un hombre hincha de Colón en Paraguay. Ángel Monzón, que lamentablemente se descompensó en la zona de Costalera y luego perdía la vida. Y estoy con Esmeralda, quien fue la mujer de Ángel. Gracias, Esmeralda, por atendernos, por abrir la puerta de su casa. Y gracias por darnos estos minutos también. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo podemos ayudarlo nosotros como medio para el traslado del cuerpo de su marido? Gracias. Nos dijeron, recién nos avisaron que posiblemente a las 2 de la tarde se arreglaban los papeles y iba a salir el cuerpo de allá. Y... no sé. No tengo palabras, no sé. No me sale nada. ¿A las 14 horas estarían trasladando el cuerpo de Ángel para acá, para nuestra ciudad? Supuestamente los que recién avisaron. Todo gracias a la URB de la Comegol, porque los de Colón en ningún momento se hicieron presentes, ni preguntaron. Mis hijos fueron a tratar de hablar allá y ni siquiera, ni bolillas le dieron. Así que, no sé. Todo lo que sabemos es a través del consulado, que hablaba mi hijo con él. Es la Comegol, quien se hizo cargo, quien, junto con el consulado, también en Paraguay, con las personas que estaban ahí, con los familiares, que estaban con Ángel, los que se hicieron cargo de la suerte, y ustedes dicen, Colón, nada. Ni un mensaje, ni una respuesta, ninguna colaboración, ni se acercaron a ustedes para poder asustar en este momento tan difícil, siendo que Ángel es Santa Fecina y que es hincha de Colón. Sí, nada, nada. Porque fueron, ya te digo, y lo atendieron por las rejas. Le dijeron que no había nadie, que estaban todos en Paraguay. Sí, bueno, pero por lo menos le hubieran dado un teléfono o algo, pero nada, nada de nada. En ningún momento se acercaron, ni llamaron, ni se comunicaron. ¿Dónde están allá? ¿Qué familiares están allá? Ahora con mi marido está el sobrino y el nieto, y el chico que los llevó. El que viajó con él en la tráfico, o sea, ellos pagaron la tráfico para viajar. Sí, sí se quedó, el hombre que organizó el traslado a Paraguay, se quedó allá en Asunción. Sí, gracias también, muchas gracias a él, que no lo dejó solo a los chicos, que a pesar que tienen corte de edad, uno tiene 21, el otro 25, son muy chicos para pasar por todo esto, ni nosotros lo entendemos, ni imaginamos lo que pueden estar pasando ellos allá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que saben? Y según nos dijeron, lo que a mí me dijeron, porque estoy en las nubes, que él se descompensó y estaba sentado en la costanera esperando ahí, y se fue para atrás y ahí quedó. Vino la ambulancia, todo, porque todo fue la gente, la policía dice que no le dio ni bolillo, nada de todo, fue toda la gente que llamó a las ambulancias, todo. Después ya se hicieron cargo los otros, no sé. ¿Cómo que los servicios de la ambulancia llegaron rápidamente y demás, pero no se pudo hacer nada? No, no, lo quisieron rehabilitar, pero ya estaba, ya había fallecido. Eso es lo que nos contó mi sobrino, que habló con mi hermana, que ahí se le dio la noticia a mi hermana a él. ¿Había tenido algún tipo de episodio, algún antecedente? ¿Por qué le fallece a raíz de un paro, una muerte súbita? ¿Pero él le había tenido algún tipo de antecedente previo a esto? No, ese día antes de viajar, ya andaba, no veía la hora que llegara el día para irse. A la noche estuvo con el bolito y vómito, después se le pasó, muy nervioso, no durmían toda la noche. Pero no estaba bien, típico de los nervios que tenía, que cada vez que jugaba a Colón era algo que se enoquesía. Cuando perdía, cuando ganaba, que se ponía feliz. Pero no, creo que no, aparte no era de ir al médico, así que si sufría algo, eso lo desconozco porque no lo sabía. Es como que los nervios, la ansiedad, el viaje, el calor, fue como un combo que lamentablemente terminó como terminó, ¿no? Mucho calor de seque había ahí, sí. Todavía no entiendo, no caigo, creo que es mentira todo esto. Ojalá lo traigamos pronto. Mucho calor de seque. Hasta ahora... A ver, es muy feo el momento. Sí, sí, sí. No, pero aparte una señora que... Sí, sí, ya me parece que ya... Sí, hasta ahí llegamos con lo... Llegamos con la nota, cortamos imágenes también. Sí, 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 también. La información, la información es que a la hora...